Se revelan nuevos audios de Alito Moreno aceptando haber subornado a López Dóriga y a Ciro Gómez Leiva. Además, Laida Sanzores revela tener más de 48 mil mensajes privados de este dirigente nacional del PRI. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. Después de muchas semanas, seguimos hablando de Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, el cual simplemente no deja de ser una basura y no deja de demostrar todo lo que representa el conservadurismo en nuestro país. El día de ayer, en el tan acostumbrado Martes del Jaguar de la gobernadora Laida Sanzores, se ha revelado otro nuevo audio de Alito Moreno, pero ahora develando la pudredumbre de todos los pseudoperiodistas y también manchando a los nombres más grandes del pseudoperiodismo en todo nuestro país, en los que se incluyen, por supuesto, al teacher López Dóriga y también a Ciro Gómez Leiva. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que este personaje revela todo este modus operandi de compra-venta de voluntades de periodistas y cómo es que inclusive Laida Sanzores revela tener más de 48 mil mensajes en contra de Alito Moreno. Sabemos que a pesar del amparo que metió este personaje, Alejandro Moreno, en contra del Martes del Jaguar y en contra de Laida Sanzores para evitar que se den a conocer estos audios privados, pues claramente eso no detuvo a la gobernadora y dijo van porque van los audios. Se revelaron a pesar de que intentaron en múltiples ocasiones tirar la importante transmisión de la gobernadora de Campeche. Por si no lo han visto, por si no lo han escuchado, aquí les dejamos este breve audio de Alito Moreno señalando a estos pseudo periodistas y también amenazando al periodismo y por supuesto amenazando a mujeres. Poniéndome en toda la madre. ¿Cómo viste de una? ¿Hace tiempo? Pues se lo mandaron a él. Ah, eso escribió a ese cabrón y dijo bueno, como un artículo donde habla de maravillas de Alito y le pone su nombre y lo publica. Y salió. Y al otro día ese cabrón le habló, fue a ver a Gonzalo, sí. No, no, no. Oye, yo llevo 25 años, bueno. Tú sabes que aquí se habla de Alito. Y esto, para eso es que quieres escribirlo, lo escribes en tu espada. En el periódico no estoy viendo. Qué bueno que yo no tenga un periódico, cabrón. Su mamá en la primera plana es una puta. A mí me vale verga eso. Allí vale verga lo que digan. Chingue su madre. Te lo juro. Ya te lo dije. Yo porque no he querido ser un hijo de la chingada. Te pone un madrazo. ¿Qué? ¿Quién de televisión le digo? Te pone un putazo rosado a mi jangos. ¿Cómo no vas y le tomas otro? Esta es una prostituta, la verga. Y vas a ver tú si vuelves a cargarlo. Tomas fotos a un guito y la puta madre a sus madres. Máquinas, no una verguiza. No pasa nada. Papito, está ahí. Así te van a decir nada más. No aguanta. Yo no soy periodista, pero soy político. Y sé qué es lo que más doy. Como cuando me di un cabrón que me pega. Agarré y dije, ¿cuánto me va a costar esta madre? Si no, dame un peso. Me dije, ven, tómale una. Mándale un cabrón. Y que salude a su esposa. Hola, señora. ¿Te ves? Prá, prá, prá. Se la tampoco quieren. Y yo no me merezco eso. Y mi familia. Entonces, ya lo sabes. En tal momento es tú tu negocio. Y ven. Entonces, escribe lo que es de tu chingada. De rodillas, bien. Y aquí lo reforzó. Mira, te voy a decir dónde llorarían. Por ponerte un ejemplo. Yo soy brother de los dos dueños de proceso. Todos esos son mis brothers. Rafael Cardona. Juan Navarro. Puta, aquí en otro. Sílabo, Menleiva. Carlos Marín. Todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navarro. Rájale la madre de tal licuaputa. Un vergazo. Me hace decir que el Reforma es un periódico importante. Reforma. Pero, ¿cuántos periódicos hay? ¿Cuántos se leen? De Azteca. La pinche televisora. Tres mergazos. Te la pongo más fácil. Dos mergazos a lo que tú lees. Se acabó el desmarro. Y tampoco aguanta. Así es, ciudadanos. Estas son las insulsas y repugnantes palabras que utiliza el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, para referirse a las mujeres. Para referirse inclusive a periodistas. Por supuesto, como vemos en la pantalla, estas capturas ejemplifican y desnudan de cuerpo completo al líder nacional del PRI. Tenemos estas famosas frases y ciudadanos, mucho ojo con el lenguaje que utiliza este personaje. Llamando directamente a diferentes mujeres como prostitutas, vemos como es que inclusive menciona a López Doriga y a Ciro Gómez Leiva como sus brothers, como sus allegados. También arremete contra el teacher diciendo, y cito, que de dos vergazos se acaba el desmadre. Ciudadanos, aquí vemos desnudada a la oposición. Alito Moreno es un ejemplo de lo que significa ser opositor en nuestro país. Así como él, hay muchísimos que se expresan así, que piensan de esa manera y que aún peor actúan de esta forma. Sin embargo, después de todas estas filtraciones, pues claramente este personaje, este priista, salía a lloriquear en su cuenta de redes sociales. Inclusive amenazando a Laida Sansores de estar rompiendo la ley por entre comillas y supuestamente haber desacatado una orden judicial. Y cito, la gobernadora Laida Sansores acaba de cometer un delito federal al quebrantar un amparo publicando un audio absolutamente falso, manipulando y editando con la intención de dañar a la oposición y de confrontarla con todos los sectores. Y finalizaba, a mí no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio. Lo he dicho y lo repito, primero muerto antes que ceder ante esta dictadura que intentan instaurar ciudadanos. Ese era el penoso mensaje de Alito Moreno queriendo hacer control de daños referente a todas estas filtraciones. Por supuesto, es una realidad que Laida Sansores en primera no está rompiendo ni desacatando ninguna ley. Solamente está revelando lo que este personaje dijo y hasta la fecha no quiere reconocer como el cínico e hipócrita que es. Por supuesto, este amparo no tiene ninguna resolución, no tiene ninguna vigencia porque como tal solamente es una notificación. No, es una orden judicial, solamente Alito Moreno quiere asustar, quiere amedrentar a Laida Sansores y le quiere meter miedo. Sin embargo, ya se soltaron las represalias contra este personaje que a pesar de todos sus esfuerzos de cambiar esta narrativa para atacar a Laida Sansores. Pues claramente ya se le vino este tsunami encima. Laida Sansores, como ya mencionamos, reveló tener más de 48 mil mensajes de Alito Moreno y más de una hora de audios. En total, de este personaje también ha señalado y le ha advertido al gobernador Alfredo del Mazo, el cual ha salido manchado en todos estos audios. Que mucho cuidado, que pronto se van a dar a conocer todas estas informaciones. De esta manera, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, de manera muy inteligente y valiente, revelaba toda esta información. Y más adelante, vamos a ver qué respondieron estos pseudoperiodistas, tanto López Doriga, tanto Ciro Gómez Leiva. Entre todos los audios, yo creo que habríamos contado una hora. Tenemos 80 horas de material para que se tranquilice. Y tenemos de los WhatsApp, tenemos 43 mil 800 WhatsApp, que van a ser otra noticia. Que yo creo que van a tener que trabajar, porque va a ser muy interesante. Hay unos que te adelanto, uno donde está con el gobernador del Estado de México, donde hay una disputa, donde hay un desacuerdo. Y el del Estado de México trata de ponerle los puntos sobre las cies. Y pues sí, ciudadanos, aquí lo importante de estos audios es lo que revela el mismo Alito Moreno. No tanto este vocabulario y este léxico tan florido que tanto lo caracteriza. Como tal, se señala a López Doriga, se señala a Ciro Gómez Leiva. Como tal, el teacher ya salió de manera ardida a atacar, inclusive a este personaje, Alito Moreno, en sus cuentas de redes sociales, por supuesto, desmarcándose del líder nacional del PRI. Este personaje, este pseudo periodista, Joaquín López Doriga, escribía lo siguiente. Y cito, el miserable de Alito Moreno, con el lenguaje que lo retrata, dice que con vergasos, López Doriga, en proceso, asegura, se acaba el desmadre. Aquí denuncio sus amenazas y lo responsabilizo. Además, es un cobarde. Adjunto, los mensajes que por meses me han mandado y he ignorado. Ciudadanos, aquí el teacher inclusive está revelando mensajes que Alito Moreno le ha mandado durante mucho tiempo, queriéndose reunir con él y, por supuesto, queriendo llegar a diferentes acuerdos. Aquí vemos una situación muy interesante. Las ratas ya se están peleando con las ratas. Es decir, se están lanzando pudredumbre entre ellos, siendo que ya están manchados estos dos personajes, estas dos entidades, el poder político de la oposición y ese pseudo periodismo que por años estuvo diciéndonos qué pensar y qué decir acerca de todos. Ciudadanos, esto es una muestra de lo que hacían en el pasado. Compraban a los periodistas y los mantenían calladitos o con cañonazos de 50 mil pesos o de plano. Los mantenían bien agarrados de los pantalones, amedrentándolos tal y como lo explica Alito Moreno. Sin embargo, el teacher no fue el único que se pronunció y se quiso desmarcar de su brother, el presidente nacional del PRI, porque como tal, este chayotero, Ciro Gómez Leiva, también salió a desmentir, a desmarcarse, a hacerse el sordo y como que la virgen le habla referente a esta situación. Vamos a ver cómo es que de manera desesperada Ciro Gómez Leiva sale a desmarcarse, a no reconocer a su brother Alito Moreno. Todos esos son mis brothers, entonces, pues soy brother de Alejandro Moreno. Bueno, supongo que a partir de hoy también, pues qué sé yo, lo podré llamar Alito. ¡Brother! No lo sabía. Y pues sí, ciudadanos, es una realidad que a estos pseudo periodistas no les queda de otra más que salir a desmentir, a desmarcarse y a no reconocer a su brother Alito Moreno. Por supuesto, sabemos que es una realidad, que han recibido dinero y está verdaderamente comprobado. Sin embargo, Alito Moreno era de la vieja escuela del PRI entregar estos cañonazos a Ciro Gómez Leiva, a López Dóriga, por supuesto, al semanario Proceso y, sin dejar afuera, a la televisora TV Azteca, propiedad del miserable y usurero Salinas Pliegos. Sin embargo, ciudadanos, ya sabemos que Alito Moreno ha comprado a estos periodistas durante años. Por supuesto, el perfecto ejemplo ha sido a Adela Micha, esta cadavérica pseudo reportera y periodista, la cual inclusive hace un día salió a defender con escudo y espada a Alito Moreno e inclusive salió a denunciar a Laida Sanzores por revelar esta información de que diputadas habrían entregado su PAC Fotos Privadas a Alito Moreno para recibir una diputación plurinominal. En la cámara de San Lázaro vamos a ver cómo es que esta pseudo periodista sale a defender a Alito Moreno y finalmente veremos qué es lo que está detrás de toda esta defensa que se está desplegando a favor del líder nacional del PRI. Y eso, eso envilece a la mujer que lo hace, eso, eso te envilece a ti, Laida, te empobrece como mujer y como ser humano porque no, no se trata de adversarios, se trata de mujeres como tú y como yo y como tus dos hijas, ¿eh? Entre mujeres no debiera de existir fanatismos ni dogmas, aunque por esos dogmas y fanatismos llegaste justo a la gubernatura de Campeche. Y pues sí, ciudadanos, sabemos que Adela Micha como defensora de Alito sale a lavarle las barbas, por supuesto que no se nos olvide que inclusive el hijo de Adela Micha recibió más de 34 millones de pesos por parte de gobiernos PRIista a través de empresas fantasma, como lo dice esta nota de Polemon, se las dejamos en la descripción para que vean de a cómo les tocaba a estos pseudo periodistas por parte de estos gobiernos PRIistas, los cuales siguen comprando con cañonazos o con millonadas. A estos personajes, a esta prensa vendida, por supuesto, hasta el momento ni el miserable de Mario Marín ni el semanario proceso han desmentido estos audios de Alito Moreno, que por supuesto son totalmente veraces, ni aunque Alito Moreno salga a decir que son falsificaciones o fabricados, quita el hecho de todo lo que él reveló en estos audios verdaderamente reveladores. Ciudadanos, vemos a este personaje, el líder nacional del PRI desnudado de pies a cabeza, este personaje es un síntoma de todo lo que pasó en México, entre el PRI, el PAN e inclusive el PRD. Por supuesto, no nos sorprende ver a Ciro Gómez Leiva, a López Dóriga, en todo este entramado de corrupción, que por supuesto estaba patrocinado por el PRI, dado por los impuestos de todos los mexicanos, que definitivamente terminaban en los bolsillos de políticos y de la presa vendida. Ciudadanos, ya veremos en los próximos días, semanas y meses cómo se va desenvolviendo este extenso caso de Alito Moreno. Vemos cómo es que va manchando de a poco a más personajes y se van extendiendo todos sus tentáculos de corrupción a través del sector público, privado, político e inclusive de la prensa. Vemos cómo es que nadie se salva, todos están adentro de este barco que se está hundiendo en los mares de la Cuarta Transformación. Ya veremos qué más se revela, por lo mientras estemos atentos de lo que dice y de lo que hace Alito Moreno, que por supuesto ha de estar comiéndose las uñas de desesperación por todos estos audios filtrados. Esperemos que la justicia y las instituciones puedan ir detrás de este personaje, del cual ya estamos verdaderamente hartos y esperemos que pronto, muy pronto, pueda pagar por todos, absolutamente por todos sus delitos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estas revelaciones de estos audios de Alito Moreno manchando a Ciro Gómez Leiva? Y por supuesto, a toda esa cúpula periodística, la cual se estuvo amamantando de la corrupción de estos partidos políticos. ¿Ustedes creen que vaya a ser castigado el líder nacional del PRI? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema, la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor comenten, den un like y compartan este video con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!